Vídeo rápido con dos noticias de Barcelona y Leo Messi. Vamos primero con Pedro González. Pedro González ha dado unas declaraciones ante los medios luego de haber sufrido la derrota ante el Bayern en la Champions. El joven de 19 años asumió la culpa por el fracaso obtenido en la competición europea, pero también dejó claro que aún es que queda temporada y todavía queda mucho que conquistar. El centrocampista comentó sobre lo que siente por lo que ocurre este miércoles. Siento mucha tristeza y culpa. Ha sido por culpa nuestra. Nos quedan muchas cosas para competir en la Champions. No nos ha llegado este año. También subrayó que el objetivo principal es darle alegrías a la afición en las siguientes competiciones, por lo que apuntó. Es un fracaso. No nos merecemos estar en la Champions. Lo hemos demostrado. Ahora quedan muchas competiciones para dar la cara y dar alegrías a la afición. Para concluir, expresó lo difícil que es salir a jugar sabiendo que ya están eliminados, pero que a pesar de eso deseaban dar lo mejor de sí para brindar una alegría a la afición en casa. Es complicado saltar al campo sabiendo que ya estás eliminado. Queríamos transmitir a la afición un poco de orgullo, dedicar la victoria y mostrar que en casa somos más fuertes. Ya han quedado eliminados de la máxima competición europea. Sin embargo, aún quedan otras competiciones para demostrar su coraje y potencial. La liga ahora se vuelve una prioridad por la gran inversión que hizo la entidad el verano pasado. La Copa del Rey y la Supercopa de España también pueden dejar algunos beneficios económicos para el equipo, quienes tienen lo necesario para alcanzar la cima de estas competiciones. Por tanto, Pedri, muy claro, autocrítico, el joven centrocampista canario. Vamos ahora a hablar de Leo Messi. ¿Por qué? Porque el Barcelona está pagando y muy caro la ausencia del argentino en la Champions League. La eliminación del FC Barcelona en UEFA Champions League ha supuesto un duro golpe en lo deportivo para el proyecto de Xavi Hernández. Pero también en lo económico. Joan Laporta había presupuestado llegar hasta cuartos de final de la máxima competición europea y ahora se despide del dinero que hubiera servido para conseguir el regreso de Leo Messi al Barça. El barcelonismo sueña con el fichaje del mejor jugador de la historia que se marchó en 2021 al Paris Saint-Germain, dejando un hueco que aún el club no ha podido tapar. De hecho, las dos temporadas sin el argentino en Can Barça se han saldado con dos eliminaciones en la fase de grupos de Champions, algo que no se vivía desde los años 90. Los presupuestos diseñados por Joan Laporta y el área económica contemplaban que el Barcelona llegaría a cuartos de final de la competición. Sin embargo, el equipo ha dicho adiós a las primeras de cambio y solo ha podido percibir 67 millones de euros en esta edición, casi 70 en caso de ganar al Victoria Pelsen la próxima semana. Según Mundo Deportivo, en total el Barcelona dejaría de ganar 30 millones de euros por no alcanzar los cuartos de final, una cifra que se dispararía en caso de seguir avanzando en el torneo. La Europa League cuenta con un monto mucho menor y lo de Xavi solo se llevarían 15 kilos en caso de conquistar un torneo, que ya se escapó la pasada campaña. Sin este dinero, Joan Laporta tiene aún más complicado el fichaje de Leo Messi y su alto salario. Ya sin palancas, el próximo verano tendrá de nuevo trabajo extra junto a Mateo Alemani para seguir quitándose los salarios más altos de la plantilla, como los de Busquets, Piqué y Alba, y seguir pagando los fichajes aún pendientes y reforzando otras posiciones que quedan cojas. Por tanto, tremendo el dato del Barcelona, que desde que no está Leo Messi se ve condenado a jugar la Europa League.